Esta es nueva, llevamos en el triángulo y vamos a atropellar 8 rangos, 14 segundos y luego te quedas en cuenta, te vuelves imparable y cargas hacia delante, lo que implica 8.000 de daño. Esto es para arrollar contra la pared, esto es para arrollar contra la pared, esto es para arrollar contra la pared, hay que acorrelar y arrollar. Vale, y aparte, porque ya me explica 150 de daño adicional, tenemos que arrollar contra el enemigo golpeado después de los primeros, ok. Y la entrada de la pared acerra un 20 de tu vida base como fortificación, ok, vale, 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 arrollar, que te fortifica y hay que acelerar contra la pared. Y aparte de pasiva, mientras estás en forma de hombre o oso recibes un 15% más de curación de todas las puentes. Y si permaneces en forma de hombre o oso levantan en los 25 segundos, tu siguiente habilidad arrollará. Vale, antes grabamos la pared, lo hemos tomado, vamos a ver, ahora tenemos que estar de vida de su pared, lo hemos tomado por aquí ya. Vamos a ver, ahora tenemos que estar de vida de su pared, lo hemos tomado por aquí, 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 lo hemos tomado por aquí. Ahora ya vamos a hacer los 7 puntos que podremos aprovechar. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Tienes una detuvida máxima? ¿No? ¿Mientras estás en forma de hombrioso? ¿Y dónde te samos? ¡Hala, hala, hala! ¿Todo hombreoso o no? ¡Madre mía! Muy heavy todo. Muy heavy todo. Cuando te transformo, como estamos rotos en uso. Y hasta que pinta. Vamos a hacer el gasto de pasivas. Ahora vamos a hacer el numeroso. Hasta aquí2. ¡Vamos! 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 Vale, 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 es para nosotros que no se ve, no, 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 no que hay que poner ya vamos a ir a ser membrioso no se encendemos si tienes algo que aquí creo que ya tendría algo perpípico con que me voy a hacer calcimiento con 2% 4% 5% de daño 9% de reducción de daño membrioso vale si pero me voy a levantar un tipo vale 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 que madre vale y ahora el nuevo árbol que tenemos 14 puntos que hemos recogido de leyenda vamos a este nuevo nudo legendario que es mientras estas en forma de embrioso impliques un 1% más de daño hasta un máximo de un 50% por cada 1% de diferencia de porcentaje que voy a hacer en el youtube va chaval va chaval como cuadra todo como cuadra todo vale ya hemos puesto esta ya tenemos activas esta que es 10% de daño de habilidad yendo el oso más 30% de daño de arreglamento y para este 90% nos hace falta 25 de inteligencia y 86 de voluntad vale esto ya lo activaremos que es otro 4% de armadero total en forma de hombre oso más otro 2% de armadero total en forma de hombre oso que es de voluntad vamos a ver vamos a ver que vamos a intentar llegar al legendario 1 2 3 4 5 6 1 a ver 1 2 3 2 6 7 y sería si si que llegamos si si cual chaval super oso super oso mas otro 5 de voluntad mas otro 5 de inteligencia mas otro 5 de destreza mas otro 5 de voluntad mas otro 5 de voluntad te estas acercando a un nudo legendario los nudos legendarios ofrecen bonos únicos y bonos osos ahí ya no se ve ya 5 de voluntad, más otro 5 de destreza y... Mientras esto es un tema numeroso, en principio es un 1% más de daño, es el máximo del 50% porque al 1% es que no se me presenta directamente al primer youtube y... ¡BAM! vale, nos quedan 5 que nos van a permitir llegar a este entrenador que es otro 10% de este del hombre oso con el pachet fix guachaba vaya rabo, vaya rabo os he desnoyado aquí ya podemos meter un glifo también quedan 3 justo en acá más otro 5 de daño de este de hombre oso madre mía nano, muy heavy todo más otro 10 y encima aquí metemos otro glifo desbloquear ¡PAM! justo y a ver que gritos tenemos que sean de oso dragón tierra de cielo tierra virgen hombre lobo hombre oso siguiente siguiente aumento de guerra que en el nivel 15 porque a 5 de voluntad adquirida al alcance impliques un poco de daño mientras estés en forma de nervioso con requisitos obtienes un 10% de reducción de daño mientras estés en forma de nervioso vale ... ... Bueno, fijar, cual queremos, vale, así lo tenemos abajo, el Territorial, que es el arrollamiento Ah, tengo adquirida, entonces, que se empezó a salir más allá de la actividad cercana Actividad cercana, vale, ahora vamos a meter aquí el de Oso ¡Ay, qué guapo todo el hilo! ¡Pam! ¡Ay, qué guapo todo el hilo! ¡Hostia, qué hijos de puta, tío! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Vuelvo el árbol de leyendas! ¡Abajo todo completo! ¡Hijos de puta! Aquí ya vamos haciendo marcha ¡Marcha, vale! Bueno, pues, aquí no tengo un tranquilidad, o sea, me siempre dije, es 1-4 y más, digamos, una tranquilidad entonces Ahora, pues, aquí no quiero jugar un par... ¿Eh? De buen tonto no creo nada Vale, vale, que hay que traerla a ver si Reconstrucción Sobre el daño junto con la caza Daño contra los líos cercanos 20 Daño contra los líos Daño durante el centro de forma 27 Daño todo el amoroso 20 Daño físico Daño con el amoroso 25 Antes que ya no teníamos tiempo de 500 Armadura el amoroso 22% Durante la carga de la específica strike Probabilidad de esquivar 2 Probabilidad de esquivar Ni lo que ha citado Aquí hay cualquier día y 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